La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de ejercicios y artrosis de rodilla, o sea, de artrosis de rodilla y qué ejercicios hacer. Con el doctor Ernesto Paredes, que es especialista en reumatología clínica, y el licenciado Paolo David Torales. Él es fisioterapia y quinesiólogo, fisioterapeuta y quinesiólogo, diplomado en rehabilitación traumatoarticular. Me costó decir eso. Bueno, y veamos ahora esta placa que nos indica un poquito del tema que vamos a hablar. Porque la artrosis es la patología más frecuente del sistema musculoesquelético. Es una enfermedad que afecta al cartílago articular, llevándolo en sus etapas más tardías a su degeneración. Es más frecuente en personas a partir de los 60 años. Los primeros síntomas son el dolor de rodilla, que mejora con el reposo, la pérdida de movilidad, los chasquidos frecuentes y se percibe más calor en las rodillas con artrosis. Al existir más fricción entre las articulaciones. A medida que avanza, puede limitar la marcha y producir deformaciones que impidan caminar correctamente. Por ello, es de vital importancia fortalecer las piernas para frenar su progresión y retrasar la aparición. Bueno, y este es el tema que vamos a tratar con nuestros invitados. Y quiero contarles que el doctor Ernesto Paredes es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Es especializado en Japón y Canadá. Past President de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Y ex Jefe de Servicio de Reumatología del IPS. Y el licenciado Paolo David Torales es licenciado en Fisioterapia y Quinesología. Posgrado en Rehabilitación Quinésica Deportiva. Diplomado en Rehabilitación Traumatoarticular. ¡Ay, no me sale! Traumatoarticular. Especialización en Medicina Deportiva y Personal Training. Saludamos a nuestros invitados. Doctor Ernesto Paredes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Me siento en casa, así que... Por supuesto, sí es tu casa. Muy amable. Qué interesante el tema que vamos a tocar porque la artrosis es una de las enfermedades más frecuentes del sistema músculo esquelético. Y quiera ser o no, uno relaciona siempre las enfermedades reumáticas al reuma. Y vuelvo a insistir, como había dicho en aquel programa, que el reuma en sí es un nombre popular de las enfermedades reumáticas, que son casi 200. Una de ellas es la artritis y otra es la artrosis, que suelen confundirse. La artritis es una enfermedad inflamatoria, sin embargo, la artrosis es una enfermedad degenerativa, de desgaste, de destrucción de una arquitectura o una forma normal de una estructura que se llama articulación. Las articulaciones son un grupo de estructuras, huesos, músculos, ligamentos, cartílago, que ayudan para que el ser vivo pueda trasladarse de un lugar a otro. Cuando el ser humano empezó a levantarse y manejarse en dos piernas, se tuvo que movilizar de un lugar a otro, haciendo que las estructuras se muevan. En ese lugar donde se mueven se inició la creación de una estructura que se llama articulación. Hay diferentes articulaciones. Hay articulaciones que no se mueven, como las articulaciones del carpo. Hay articulaciones de mucha movilidad, como las articulaciones de los dedos de las manos. Y hay articulaciones que soportan peso, como las caderas, las rodillas, los tobillos. Y una de esas articulaciones es la que nos lleva a hablar hoy sobre la artrosis de rodilla. Perfecto. Y vamos a hablar también de los ejercicios y le saludamos al licenciado Paolo David Torales. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y vamos a hablar un poco de los ejercicios. A veces, así como el doctor está explicando la parte de la artrosis, mucha gente por miedo o por dolor mismo piensa que hacer una actividad física está mal. Y es lo contrario. A pesar de todo, los ejercicios siempre hay de acuerdo a cada movimiento y a cada tipo de paciente para realizarlo. Claro, pero hay ejercicios especiales. Hay ejercicios especiales para que también la rodilla pueda moverse y así mismo no tener esa rigidez que la artrosis produce. Y eso ayuda también a evitar un poco el dolor. Por supuesto. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos hablando con el doctor Ernesto y me dice, ¿cuántos programas ya hiciste del doctor en casa? Y hay que hacer el cálculo, ¿verdad? 22 años que estoy en el programa. El doctor en casa tiene 26 años. Ininterrumpidos, frío, calor, todo, nosotros seguimos. Y yo estoy hace 22 años. O sea, hay que multiplicar 22 por la cantidad de semanas que tiene cada, por los meses, qué sé yo, no sé. Hay que hacer ese cálculo, pero muchísimos programas ya del doctor en casa. Y cada programa aprendo algo. Y en cada programa y en estos 22 años me doy cuenta de cómo evoluciona todo lo que tenga que ver con medicina. Y cómo lo que hace 22 años se decía, hay que hacer tal cosa, en muchos aspectos ha cambiado, ha mejorado. Y sobre todo se ha cambiado, sobre todo en pediatría se cambió muchísimo de cómo había que tener a los niños y todo esto. Bueno, en fin, ¿alguna vez vamos a creer en las memorias del doctor en casa? Bueno, ahora nos vamos de lleno a nuestro tema que es súper importante, artrosis de rodilla. Y vamos a ver qué ejercicios hay que hacer con esta artrosis de rodilla. Lo que ya nos contó el doctor Ernesto Paredes es que la artrosis es cuando se gasta esa almohadita que hay entre hueso y hueso en la articulación. El cartílago. El cartílago, eso. No aprendo todavía el nombre. Las articulaciones tienen una forma que ayudan a que dos superficies óseas que son de diferente forma tienen un recubrimiento que es la almohadilla que es el cartílago. Ese cartílago con el paso del tiempo se va secando entre comillas porque tiene que ser bien elástico para poder absorber el movimiento. Y ese acto de secarse hace que algunas veces cuando hay malos movimientos o movimientos no tan prudentes se puedan fisurar y en algunos lugares rajar y soltarse. Cuando sucede eso aparece lo que nosotros llamamos ratón articular. Se dice ratón articular porque es una estructura que empieza a migrar de un lugar a otro y algunas veces con mucha imaginación o con una artroscopía uno lo detecta. Y es como una estructura pequeña que va moviéndose en toda la articulación principalmente de las rodillas que es la más estudiada. Pero tanto la articulación de la rodilla como de las caderas y los tobillos que soportan peso tienen características especiales, necesidades especiales en rehabilitación que nos va a hablar el licenciado. Pero de todos modos el capítulo de artrosis de rodillas es un capítulo muy actual por el tipo de vida que tenemos. La gente practica deportes muchas veces sin consultar, con sobrepeso, sin una buena orientación de su fisioterapeuta o de personal trainer. Doctor, ¿y qué hay que hacer? Porque enseguida ya vamos a meternos con el tema de los ejercicios, pero se seca eso. ¿Y qué hay que hacer? ¿Sí o sí se va a secar? ¿Vamos a cumplir año y se va a ir secando? ¿Sí o sí vamos a terminar con artrosis o podemos hacer algo para que eso no se seque? Lo importante siempre es mantener un tipo de actividad física regular, no el deportista al fin de semana que el fin de semana juega partido de mañana, de siesta, de tarde, de noche, sino mantener un ritmo de vida regular con una actividad física placentera sin que le produzca dolor y sobre todo con un tiempo prudente. Yo soy un fanático de la correcaminata. La caminata rápida a 5 o 6 kilómetros por hora, en una superficie si se puede, plana, con un calzado razonable, calzado que no tenga desgaste en los talones, porque muchas veces uno va caminando en el parque y ve que la persona que está delante tiene unos zapatos deportivos totalmente chuecos, y eso produce una mala posición. La persona no se da cuenta de eso y eso hace que ciertas estructuras vayan desgastándose más que otras. El acto de caminar hace que se, ¿cómo se llama?, se embeba esa estructura de cartílago de un líquido que le nutre, que es el líquido articular. El ácido hialurónico que está dentro de ese líquido articular es el que nutre la estructura del cartílago. El acto de caminar hace que se ordeñe y se relaje y penetre el líquido articular dentro de la estructura y eso hace que envejezca lentamente, como toda la estructura. Lastimosamente muchas veces nosotros le dedicamos cinco días sin hacer nada y el fin de semana nos reventamos con el piquivole y el lunes aparecemos pidiendo consulta urgente con el médico. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de ejercicios y el licenciado Paolo nos va a ir explicando. Vamos con este material, por favor. Ejercicio con la punta de los pies. Estando sentado en el piso, enrolle una toalla o tela, colóquela en el piso bajo la parte de atrás de una rodilla y acuéstese boca arriba. Sin separar el talón del suelo, levante la punta del pie, mantenga cinco segundos y relaje. Realice 15 repeticiones con ambas piernas. Súper fácil este ejercicio, licenciado. Súper fácil, súper fácil para hacer justamente en la casa, muy sencillito, ¿verdad? Para las personas que no puedan tener tiempo, entonces se puede realizar en la casa muy fácilmente. Una toalla, tipo esas toallas de mano, ¿verdad? Las chicas. No precisamente una toalla, puede ser una almohadita, ¿verdad? Donde pueda quedar un poquito la rodilla. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, lo que se hace es se presiona, es como es una contracción isométrica en lo que se realiza, ¿verdad? Es extender y al mismo al extender la pierna, se presiona ya sea la toalla o la almohadita y se hace una flexión del pie, ¿verdad? Trayendo hacia adelante y se atrapa, es una flexión y extensión juntamente. Porque se pone bajo la rodilla, ¿no tiene que ser muy grande tampoco? Tampoco. Tiene que ser, digamos, un 10 sentí un poquito altito, ¿verdad? Para que pueda presionar esa almohada o esa toalla. ¿Y eso hay que hacer 15 veces cada pierna? 15 repeticiones, sí. Generalmente, yo, por ejemplo, en los gimnasios, si son personas de edad, le mando hacer 4 series de 10 o 4 de 5, dependiendo si va viniendo recién, también hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Si es una persona que ya está acostumbrada a hacer actividad física o es una persona totalmente sedentaria, entonces puede avanzar haciendo 4 series de 5 repeticiones e ir aumentando progresivamente, ¿verdad? Así como también tenemos para las gomas, estas son unas gomas que ese ejercicio se puede poner en la punta de los pies, se le levanta, ¿verdad? Ya con unas personas ya que están más avanzadas y se puede realizar en la casa. No importa en qué momento del día levantarse, después nada, en cualquier momento uno pueda hacer eso. En cualquier momento donde uno pueda tener tiempo, uno puede realizar al despertar o a la tarde antes de darse un baño, entonces realiza sus actividades físicas. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro ejercicio que vamos a ver, que es el ejercicio con la punta de los pies y elevación. A ver. Ejercicio con la punta de los pies y elevación. Acostado boca arriba, estire completamente una de las piernas y flexione la pierna contraria. Levante la punta del pie y eleve la pierna sin doblar la rodilla. Tan alto como pueda, intente trabajar en un rango de movimiento que sea seguro y sin dolor. Realice 15 repeticiones con ambas piernas. Bueno, explícanos acá qué. Este ya es un poquito más complejo, digamos, porque ya también se elevan las piernas y ya trabaja también la parte del cuadrice a elevar la parte de la cadera, ¿verdad? A elevar. Y como siempre digo, las repeticiones siempre es ideal dependiendo de la persona, de la edad también del paciente, ¿verdad? Que a veces uno ya tiene 60, 80 años, entonces hay que empezar siempre de menos a más para poder ir de a poquito avanzando. Y si a la persona le duele la rodilla, ¿en ese momento puede hacer lo mismo el ejercicio o cómo es? Sí, generalmente el dolor a veces puede ser por muchas causas también, ¿verdad? Y cuando uno empieza a hacer una actividad a los primeros tiempos, a lo mejor los primeros minutos, puede estar doliendo. Pero después va a ir pasando. Lo ideal siempre también es ir con el médico y siempre ir chequeando esa lesión, ¿verdad? Para que de por ahí no haya otras complicaciones que sea lo que esté produciendo el dolor, no precisamente la artrosis, ¿verdad? Es muy importante lo que dice el licenciado, porque la tolerancia del paciente al ejercicio es fundamental. Porque la tolerancia mínima hay que respetar, porque si no produce un acobardamiento del paciente para hacer el seguimiento en el tratamiento. Entonces, al día, si uno hace un ejercicio, 15 sesiones y no le produce dolor, pero el elevar 15 a 20 veces le produce dolor, 15 probablemente era su límite. Y algo muy importante también que hay que rescalcar es lo que nosotros en medicina llamamos informe quinésico. Cuando nosotros le derivamos al fisioterapeuta o al fisiatra, que es el médico que se encarga de la parte de rehabilitación también, nosotros hacemos una solicitud de un esquema de tratamiento, un protocolo de tratamiento. Colocamos protocolo para artrosis de rodillas severas, 10 sesiones, y el colega fisioterapeuta nos remite un informe. Le encontré a Vivi con tal escala de dolor. Nosotros hablamos de una escala de dolor de 0 a 10. Se llama escala visual analógica. Entonces, le encontró al paciente con una escala visual de 3 sobre 10, de 8 sobre 10. Le dolía mucho. Le hizo la serie de fisioterapia y le envía al doctor paciente que estaba con 8 sobre 10 de dolor. Le remito con 3 sobre 10 de dolor. Significa que mejoró su dolor. Esa interacción es fundamental para que nosotros podamos pedir 1, 2 o 3 ciclos de rehabilitación. ¿No es así, licenciado? Así mismo, doctor. A veces también, dependiendo de cada paciente, hay pacientes que son muy miedosas o miedosos. Entonces, eso le limita ya psicológicamente a realizar la actividad física. Entonces, está con mucho miedo porque le va a dolero y porque a veces el dolor también es bastante. Hay personas que no duermen del dolor. Entonces, eso le limita y le tiene psicológicamente. Entonces, pasar ese límite también psicológicamente para quien pueda ir progresando también esa articulación. Porque esa articulación, a más que uno va haciendo los movimientos, va incediendo el dolor. Con un buen tratamiento también con el médico. O sea, el dolor mejora moviéndose, haciendo ejercicio. Así mismo, mejora. Porque muchas veces duele y uno lo único que quiere es quedarse quieto. Sí, así mismo. Pero es la reacción normal del ser humano. Así mismo. Pero hay que usar la inteligencia y ver qué es lo que hay que hacer para mejorar. Así es. Hasta lo que aguante. Y casi siempre, en el caso personal mío, yo recomiendo hacerlo tres veces por semana, la sesión. Entonces, un día hace, si le duele, al día siguiente reposa, gana confianza, autoestima y al tercer día se vuelve a desafiar a sí mismo para ver si es que sigue. Porque muchas veces el hacer todos los días acorta el tiempo de cumplir el ciclo. Pero es, desde el punto de vista médico, muchas veces es un poquitito agresivo. Por eso es importante la relación o la comunicación con el profesional que está haciendo la rehabilitación. Por supuesto. Bueno, y de eso es lo que estamos aprendiendo hoy aquí en El Doctor en Casa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. ¡Gracias! Continuamos hablando del tema de los ejercicios y artrosis de rodilla con el doctor Ernesto Paredes, con el licenciado Paolo David Torales. Me gustaría, antes de continuar, porque tenemos una cantidad de ejercicios que queremos mostrar, pero me gustaría que nos hablen y que nos cuenten esa relación del médico con el fisioterapeuta. ¿Cómo tiene que ser? Porque una cosa es que yo tenga artrosis y me dice, anda a hacer ejercicio, me voy a hacer fisioterapia, pero quien me hace tiene que contactar con mi médico. ¿Cómo es eso? Lo que se estila cuando uno es profesionalmente formal es que el médico tiene que hacer una nota de remisión. Solicito rehabilitación para el grupo articular que tiene problemas, artrosis, hombro, rodilla, y colocar el diagnóstico, hombro doloroso por una tendinitis, rodilla dolorosa por una artrosis, si se puede darle más información, compartimiento lateral, compartimiento medial, retrorotuliano o muscular, diferentes características que el fisioterapeuta va a interpretar. Y el fisioterapeuta, según lo que suelo trabajar, me va a corregir acá el licenciado, diagrama un programa. Decir, bueno, genial, los primeros tres ciclos vamos a hacer tal cosa y de acuerdo a eso pasa a una segunda etapa y a una tercera etapa, completa el protocolo de ejercicios y reenvía al médico con una nota diciendo las características con las cuales le encontró al paciente y las características con las cuales el paciente vuelve al médico, porque algunas veces no solo es necesario un ciclo, sino dos, inclusive hasta tres ciclos de ejercicios en grado progresivo. Y esa comunicación es fundamental, es formalidad profesional que los que trabajamos con los fisioterapeutas tenemos la satisfacción de que siempre están cumpliendo. Así mismo. Es importantísimo el conversar con el médico tratante, ¿verdad? Yo generalmente, personalmente, así como dice el médico, siempre hay unas etapas que uno evalúa porque el médico te envía ya con el diagnóstico. Obviamente, nosotros evaluamos otra vez si tiene que rango articular está corto, cuáles pueden ser los problemas. Entonces, si yo veo algo que a lo mejor el médico no vio, entonces es importante hacer una llamadita, doctor, presentarse, ver si es que no le conoce al médico, decirle que llegó un paciente suyo y explicarle que el profesional vio algo diferente y entonces ahí yo no vi, yo vi hablar, conversar, y entonces interactuar y entonces hacer una etapa, como dice el doctor. Generalmente, siempre los pacientes van con mucho dolor en las primeras etapas. Entonces, generalmente, en mi caso personal, yo trato primero de desinflamar esa rodilla junto con los medicamentos que da el médico y después pasar a una etapa, a la segunda etapa, ¿verdad? De acuerdo cómo va también el paciente evolucionando con el dolor y empezar con pequeños ejercicios, como estamos mostrando ahora, bien sencillito, la cual no pueda ser tan invasivo, ¿verdad? Claro, ¿y quién define cuánto tiempo tiene que durar la fisioterapia? El médico. El médico. De acuerdo a lo que nos remite el fisioterapeuta o el profesional de rehabilitación, porque si el fisioterapeuta nos escribe, bueno, el paciente evolucionó en control del dolor, pero nos sugiere, ellos siempre nos sugieren y nosotros, debido a situaciones administrativas, porque el paciente casi siempre tiene un seguro médico y para que se le autorice las sesiones tiene que ir con una indicación médica. Entonces, el médico avalado o apoyado en la remisión del fisioterapeuta expide un nuevo ciclo que le continúa al anterior. Y algo que dijo el licenciado muy importante, tratar de reconocer bien el estado de dolor por inflamación. Si hay inflamación, hay que parar el movimiento y sobre todo colocar, si es algo inflamatorio o artrítico, colocar frío local. Cuando la articulación está caliente, dolorosa, es inflamación. Hay que colocar frío local. Sin embargo, cuando hay dolor y no está caliente la articulación, es más un problema de artrosis, ahí se puede colocar calor local para relajar. Ahora, son dos puntos que siempre hay que tener en cuenta. Cuando la lesión es muy frecuente, muy reciente y la lesión es muy dolorosa y está inflamada, está caliente. O sea, uno toca y... Uno está caliente, está rojo. Eso hay que colocar frío local. Y sin embargo, cuando la inflamación está dolorosa, la articulación está dolorosa, pero no está caliente y hay una especie, digamos, de sospecha alta de artrosis no inflamada, calor local para relajar y empezar a movilizar. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con los siguientes ejercicios. Vamos aprendiendo. Ejercicio de elevación de piernas. A ver. Ejercicio de elevación de piernas. Acostado boca arriba, debajo de sus rodillas coloque una almohada angular o apile varias almohadas para lograr la altura que permita una flexión mayor a 60 grados. Estire una de sus piernas completamente y levante la punta del pie. Mantenga durante 5 segundos y relaje. Alterne con la pierna contraria. Si le resulta fácil, puede colocar un poco de peso en los tobillos. Repita el ejercicio 15 veces con cada pierna. Bueno, ahí hablamos justamente, habla también de la, si le parece muy fácil, de la resistencia, ¿verdad? Que se puede usar fácilmente las homas o una tobillera, que nosotros comúnmente le llamamos, que son, algunos traen arena, otros traen un poco de pesita. Un peso. Un peso X y empezar a elevar, ¿verdad? Todo dependiendo, obviamente, del dolor, de la edad del paciente, cómo va esa rodilla sintiendo. Entonces, haciendo, como decimos también, las repeticiones. Si vamos 5, bien, vamos 10, vamos 15, vamos 20, 4 series. Entonces, vamos avanzando progresivamente. Algo que es importante también hablar es sobre lo que ahora nosotros en medicina estamos aprendiendo. Se llama sarcopenia. La sarcopenia es la enfermedad de los músculos. Es decir, la cantidad de músculo que tiene. Porque finalmente podemos hacer todo el mejor trabajo médico. Podemos hacer todo, tener toda la buena intención de rehabilitar. Pero si ese paciente tiene poca masa muscular, no nos sirve de nada. Entonces, la sarcopenia es algo que estamos empezando a prestar mucha atención los médicos y los profesionales de la salud que atendemos el esqueleto. En el sentido de estimular la buena alimentación con proteínas, inclusive algunos suplementos proteicos. Con tal de que se nutra esa masa muscular. Porque allá al final la masa muscular va a ser la que va a dar cincha, va a dar sostén a la estructura en general. Entonces, si uno tiene una mala masa muscular o por mal entrenamiento o por pérdida de masa, porque estuvo enfermo, porque estuvo encamado, por la edad misma. Muchos ejercicios y buenas intenciones de rehabilitación quedan en agua de borraja. Entonces, hay productos medicinales de venta en forma de leche en polvo especiales que ayudan a nutrir exclusivamente la masa muscular con tal de tener controlada esa patología que ahora le llamamos sarcopenia. Generalmente, cuando llegamos a cierta edad, de por sí hay una disminución de la masa muscular. A no ser que uno haga ejercicios. Y por eso es importante, entre paréntesis, cuanto más edad uno tiene, tiene que hacer estos ejercicios con peso también. Así mismo. No solo caminar. Por eso también es recomendable siempre, si está en la posibilidad de uno ir un poco a los gimnasios para levantar un poquito de peso, no precisamente para hacer hipertrofia. Claro. Es verdad. Es para que esa masa pueda mantener y está comprobado, no sé si doctor, que generalmente si hablamos de atleta, que un atleta que está acostumbrado a entrenar tiene mayor nivel de masa muscular cuando llega a cierta edad. Y entonces acá tenemos muchos ahora las proteínas, como dijo el doctor, para ayudar a ese músculo y con el entrenamiento poder fortalecer. Porque acá con los ejercicios fortalecemos las articulaciones y los músculos que sobre todas las cosas va a ser sostén de esa rodilla que está con la artrosis. Claro. Bueno, vamos a seguir viendo los ejercicios. Vamos con el siguiente, por favor. Ejercicio de rodilla Acostado boca arriba, con la almohada debajo de sus rodillas, lleve una de las rodillas hacia el pecho, tan arriba como pueda. Mantenga cinco segundos y vuelva a la posición inicial. Alterne con la otra pierna y repita quince veces con cada una. Esto permite trabajar el músculo que va de la cadera a la rodilla. Así mismo, trabaja lo mejor la cadera, también el movimiento que hace va involucrado a la cadera, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado también a ver si la paciente no está con algún problema de cadera, ¿verdad? Para hacer este ejercicio también, alguna lesión que haya tenido, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de eso. O sea, esto si no tiene lesión en la cadera puede hacer este ejercicio. Puede hacer. Si tiene una lesión que no es grave, puede hacer los movimientos porque en los movimientos hay movimientos de cadera que cuando hay una lesión en la cadera no se pueden realizar, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado con eso también, ¿verdad? Dependiendo de la edad también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Quiero nomás agregar de que esto que estamos viendo los ejercicios, vos que estás en tu casa y que no tenés nada de ningún dolor ni nada, ¿qué ejercicio lo que haces? Mueve su piernita nomás. Pero el que realmente tiene artrosis, tiene dolor, le cuesta, le duele un poco y después le va pasando. O sea, nada más que porque seguro te conozco. Estabas pensando eso. Al corte y volvemos. Muy bien, continuamos. Acá estamos viendo todos los ejercicios que pueden hacer las personas que están con artrosis en la rodilla para ir mejorando. Obviamente que la idea es que vayan y que sea con un profesional, con el fisioterapeuta, que les pueda indicar esto. Pero es bueno saber también porque uno puede hacer en la casa. Bueno, entonces vamos con este otro ejercicio de puente. A ver. Ejercicio de puente. Acostado boca arriba con la almohada debajo de sus rodillas, eleve la pelvis lo más arriba posible. Contraiga durante 5 segundos y descienda lentamente. Repita esto 15 veces. Si no le cuesta demasiado, puede eliminar el almohadón o añadir un poco de peso. O llegar a combinar ambas variantes. Este ejercicio es donde más de abdomen parece que con la rodilla. Elevación de pelvis, trabaja también el glúteo, trabaja la zona media. O sea, que como te digo, parece un ejercicio muy sencillo, pero en realidad acá ya está involucrado varios músculos y varios sectores del cuerpo. Algo muy importante también a tener en cuenta es la cuestión de la tecnología de información y comunicación en la rehabilitación. Muchos pacientes vienen, se buscan en Google. Googlean, bajan de YouTube una serie de ejercicios y eso no es siempre aplicable en todos los pacientes. Cada paciente, así como los dedos a una mano, son diferentes. Y la indicación del médico y la comunicación con el fisioterapeuta es fundamental. A excepción de que el médico haya analizado la página web, supervisado lo que dice dentro y recomendado algo sin complicaciones para que el paciente pueda informarse y sobre todo tener precauciones en su día a día. Pero desestimulo la automedicación y el autotratamiento porque... Pero doctor, en este caso, por ejemplo, este programa está en YouTube. La gente puede entrar a mirar. No, no, pero esto es un programa... Específico. Específico, digerido. Pero muchos pacientes googlean y ven que el Instituto de Fisioterapia, que se yo, de Valencia hizo tal cosa, pero su situación es otra. Claro. Alguna vez ni siquiera corresponde a su patología. Por eso es importante o por lo menos consultar con un profesional de la salud, sea su médico, su fisioterapeuta o su entrenador físico. Es lo que generalmente ocurre en los gimnasios, doctor. Se van uno y baja, ve en YouTube, hace esto, consume también las proteínas que es por consumir nomás. Claro. Y va y después sale con una lesión del gimnasio, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, ahora vamos con otro ejercicio. Y podés hacer también en tu casa el día que estamos. A ver. Ejercicio de fuerza contra la pared Acostado boca arriba cerca de una pared, levante las piernas, flexione las rodillas a 90 grados y apoye los pies en la pared. Empuje la pared con ambos pies como si quisiera derribarla. Mantenga la contracción durante 10 segundos y relaje. Realice 10 repeticiones del ejercicio. Explícame esto, licenciado. Hay que como empujar la pared y después dejar de empujar. O sea, prácticamente no te mueves. Es como una fuerza que vos haces que quieres empujar la pared. Generalmente, en mi caso, yo trabajo con personas que tienen artrosis de rodillas. Le pongo la pelota, ¿verdad? Que le es más fácil empujar porque va entrando el pie por la pelota. Entonces, al mismo tiempo hace unos ejercicios de fuerza y le tiembla un poquito las piernas, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hace es una fuerza, tanto del músculo como de la rodilla, ¿verdad? Para probar también el dolor y aparte ir fortaleciendo esa rodilla. Ya, perfecto. Bueno, vamos con otro ejercicio. A ver, poco ya falta. Vamos. Ejercicio de sentadilla con apoyo de manos. Colóquese de pie detrás del respaldo de una silla. Sosténgase con las manos y separe los pies. Flexione las rodillas como si quisiera sentarse en una silla. Llegue únicamente hasta donde su cuerpo lo permita. Mantenga unos segundos y vuelva lentamente a la posición inicial. Realice 15 repeticiones. Este ejercicio es muy importante porque el primordial hay que tener en cuenta la forma de hacer. Porque a veces cuando uno hace una sentadilla lleva la rodilla hacia adelante y en realidad la rodilla tiene que estar quieta y llevar el glúteo hacia atrás con la cintura y empezar a bajar. Ahí marca 60 grados, ¿verdad? Eso vas limitando de acuerdo al dolor también de la persona, ¿verdad? Y la espalda también, ¿cómo poner? Y la espalda tiene que estar recta justamente. Sí. Y entonces el ideal sería hacer 90 grados, ¿verdad? Claro. Porque el tema de la sentadilla es que muchas veces al hacer uno como tiene que llevar la cola, los glúteos hacia atrás, es como que ya arqueas así y eso te hace después doler. Y eso, por ejemplo, en el gimnasio es fatal para una hernia de disco. Como yo siempre le digo a la gente, no, la hernia de disco no aparece por aparecer nomás. Y no aparece en el momento porque levantaste mucho peso e hiciste una mala postura. Lo teníamos. Va progresando. Claro. Tu mala postura es lo que te está produciendo. Sí. Y más tus muchos pesos que estás cargando te está produciendo una hernia. Y te voy a preguntar de aquí a 5 a 10 años. Duele muchísimo. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio, por favor. Ejercicio de sentadilla con apoyo de espalda. Con la espalda apoyada a la pared, flexione las rodillas hasta lograr una posición como si estuviese sentado en una silla de 60 a 90 grados. Cuanto más pueda flexionar, mayor será el trabajo de los cuádriceps. Mantenga la posición durante 60 segundos. Luego, incorpórese nuevamente. Espere unos segundos y repita el ejercicio. Quiero nomás decir que se parece un mita y recreo ese ejercicio, pero probá, vas a ver lo que es. Sí, probá, hace un 20 segundos, a ver cómo te va. Es una contracción isométrica del cuadrio que uno hace, ¿verdad? Y cuesta bastante. Excelente ejercicio. Se siente bastante el dolorcito de que trabaja las piernas. Así mismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y este ejercicio cuántas veces hay que hacer? ¿Se recomienda? Esto contra la pared. 4 y siempre es como dije de un comienzo, dependiendo del paciente, ¿verdad? Puede hacer 4 de 15. Lo ideal sería hacer 4 de 15, 4 de 20, ¿verdad? Pero a veces... Llegar a ser 4, nomás ya vamos a aplaudir, porque cuesta. A veces arrancamos de a poquito, entonces 4 de 5, porque lo mejor para muchos le es, no es nada esto. Pero a muchos que toda la vida fueron sedentarias, me esfuerza demasiado, dice. Entonces, déjala hacer, ¿verdad? Entonces, que haga menos nomás. La intención es que termine el ejercicio y que de a poquito vaya progresando. Perfecto. Por eso la importancia del personal trainer y la persona que a uno le trata con sus posibilidades y sus limitaciones. Porque están esos personal trainers grupales ahí, que está una señora de 80 años con una señorita de 25 años, que cada uno tiene su posibilidad. Entonces, es importante individualizar eso y aplaudo que hablemos el mismo idioma. Sí, porque yo siempre digo que cada ejercicio hay para cada persona y hay que tener siempre en cuenta la edad. Hay que tenerla en cuenta qué hace esa persona en la actividad de la vida diaria, ¿verdad? Porque no es igual entrenarle a una persona de 60 años que 40, que 20, que una persona de 20 que nunca hizo ejercicio, que una atleta de 20 años que está entrenando. Entonces, son totalmente diferentes la forma de uno encarar los ejercicios. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a tener las preguntas que ustedes nos están enviando a través de las redes sociales. Vamos a ver qué le quieren preguntar a mis invitados. Volvemos ya. Muy bien, y en este momento vamos a ver las consultas y las preguntitas que ustedes quieren hacerle a nuestros invitados. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿El ejercicio puede producir desgaste de las articulaciones de la rodilla? Sí, puede producir si es que es mal indicado. Casi siempre respetando las posibilidades o la situación de cada paciente, un ejercicio tendría que ser positivo en el paciente. Pero un sobreesfuerzo es negativo y puede producir lesión en la rodilla. Yo entiendo que tal vez esta pregunta es para la gente que no tiene problemas en la rodilla. O sea, no todo el mundo puede correr, trotar, depende mucho también. Eso es lo que quiero que nos cuenten, el zapato, todas esas cosas. Sí, justamente el doctor había dicho, los calzados, eso es algo primordial que hay que hacer. Yo veo también generalmente cuando la gente va y trota en la pista con los calzados degastados, ¿verdad? Entonces eso sí produce también, porque en realidad produce muchos golpes en la articulación. El impacto, ¿verdad? El impacto que produce, ¿verdad? Esa pista, esa canchadura, ¿verdad? Y más si nos vamos a trotar porque tenemos unos cuantos kilos de más, ahí eso es terrible. Y también para los que levantan pesas, ¿eh? Los que levantan muy pesados también tienen, por el impacto que producen, los que hacen salto. Ahora que está de moda el tema de levantar pesas, que se puso de moda que todo el mundo levanta pesas. Eso hay que hacerlo moderado. Con mucha prudencia, mucha prudencia. Con prudencia. Bueno, vamos con la siguiente consulta. ¿La artrosis de rodilla y la de cadera están relacionadas? Pueden relacionarse. Pueden relacionarse porque la artrosis en sí es una situación de todo el cuerpo. Y muchas veces cuando hay una lesión en una rodilla de un lado, lado izquierdo suponiendo, suele tener un problema en cadera derecha, en forma cruzada, para poder complementar. Muchas veces eso sucede, no tiene un problema de rodilla derecha y con el paso del tiempo, la cadera izquierda es la que sufre porque se acomodan el peso. Compensa. Compensa. Porque a lo mejor también tiene mucho dolor y no trató a momento y entonces el cuerpo busca biomecánicamente acomodarse a que no le duela y entonces adapta a una posición para caminar o para correr y que va haciendo daño en otra parte. Eso suele suceder con los pacientes con hombro doloroso. Le duele el hombro derecho, instintivamente el cuerpo protege, sin embargo uno sobreutiliza el hombro izquierdo para hacer cumplir las necesidades del hombro que estaba enfermo y termina cayendo también el hombro izquierdo. ¿Cómo uno sabe si tiene artrosis? ¿Qué análisis se hace o qué? Se hacen análisis para descartar que no haya artritis y unas imágenes, radiografías casi siempre y sobre todo ecografías también, en los cuales uno detecta la forma de la articulación que está con pequeños cuernitos que nosotros llamamos osteofitos o que hay de pinzamiento articular un espacio. El cartílago no se ve en la radiografía, entonces aparece con un espacio vacío. Cuando el hueso está muy apoyado, rozando o inclusive muy gastado con una superficie blanca, significa que hay una sospecha altísima de una artrosis y hay que, en el caso de la rodilla, ver si es en el lado interno, en el lado lateral o la radiografía de costado, ver si es que la rótula, que es el capuchón que está enfrente de la rodilla, está también desgastada. Entonces, nosotros caracterizamos si es una artrosis vi, uni, vi o tricompartamental. Entonces, de acuerdo a eso, actuamos. ¿Y uno puede tener artrosis, no sé, en la cadera y no tener en el hombro, no tener en la rodilla? Claro, casi siempre se relaciona con el sobreuso de ese grupo articular. Una, ¿cómo se llama? Bailarina de ballet, probablemente empezó su actividad física a los 6, 8 años y probablemente a los 22 años va a tener una artrosis prematura de columna porque sobreutilizó ese lado. Un tenista, nuestro tenista, este joven que está ahora muy de moda, sobreutiliza a Dani, va a sobreutilizar su grupo articular de hombro derecho, si es diestro, y va a tener un desgaste prematuro versus una persona... ¿Y qué se hace con eso, por ejemplo? Tenemos que cuidar a nuestro tenista joven que está... Y hay que fortalecer ciertos grupos articulares, acá el licenciado va a hablar con... Hay que trabajar los ejercicios para tratar también de compensar esa actividad que tiene. Y no hay ninguna pastillita, un cosito, algo para... En realidad, doctor, no sé si salen tan bien, pero yo tengo conocimiento de las glucosaminas, de los cartílados de tiburones y otras más que creo que hay... Hay muchos, nosotros llamamos antiartrócicos. Está, sin dar nombres, la glucosamina, la gacondroitina, el MSM, el colágeno. Está también la aplicación intraarticular dentro de la articulación del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el componente del líquido articular que lubrica y nutre la articulación. Hay infiltraciones que se hacen una vez por semana, por cinco semanas. Hay otras que se aplican una vez cada seis, ocho meses. Hay estudios de biomecánicos con tal de tratar de enlentecer. No se puede lastimosamente frenar y recuperar lo que se perdió. Pero lo que tenía que cronológicamente tomarle 15 años en gastarse, que se gaste más lentamente. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con otra última preguntita. ¿Qué se recomienda hacer para la movilidad de una persona con artrosis de rodilla y obesidad? Generalmente, yo siempre recomiendo empezar con una bicicleta y hacerlo... Bicicleta estática. Sí, una bicicleta estática o puede ser una bicicleta también normal, ¿verdad? Y empezar a andar por alrededor de la casa o fuera. Entonces, empezar de esos lados, ¿verdad? Eso también va a ayudar, obviamente, a que si una persona también está con un poco de sobrepeso, tratar de que se ponga acorde también para que pueda evitar esos dolores tan intensos. Obviamente que los ejercicios también bajan los niveles de estrés y muchas actividades más que uno puede ir haciendo con los ejercicios que dimos hoy, pero adentro de la casa, ¿verdad? También podemos agregar la hidroterapia. Sí. La hidroterapia es muy importante también en los pacientes, en los cuales, debido a que se hace el ejercicio dentro del agua, se elimina el factor gravedad. Entonces, el paciente puede tener mejor rango de movimiento sin dolor y eso ayuda a ganarle confianza para que pueda pasar a una segunda, a una tercera etapa haciendo ejercicios ya casi normales. Perfecto. Bueno, señores, les cuento que se acabó nuestro programa. A toda velocidad pasó porque estaba demasiado interesante. Le queremos agradecer. Gracias, doctor. Gracias, licenciado, por estar acá con nosotros. Y por compartir sus conocimientos y darnos su tiempo. Muchas gracias. A las órdenes. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa, El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Gracias. 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 Gracias.